Hola, soy Natalia Gómez del Pozuelo y quiero que prestes mucha atención a las cuatro preguntas rápidas que te voy a hacer. ¿Alguna vez has notado nervios o miedo al hablar en público? ¿O sientes que te falta claridad mental cuando te presentas delante de un grupo de personas o incluso de una sola? ¿O alguna vez has sentido que perdías la voz o las ideas o que te temblaban las manos delante de una audiencia? ¿O tal vez cuando tienes que hacer una presentación comienzas a sufrir incluso antes de pensar en lo que dirás? ¿A qué has contestado si alguna de las preguntas que acabo de hacerte? Es que es muy normal porque le sucede a un porcentaje altísimo de la población. Así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque te voy a mostrar una manera única para perder el miedo a hablar o actuar en público que ha cambiado ya la vida a muchísimas personas como Antonio, Jessica, Esther, Giovanni y tantos otros. Antonio por ejemplo fue alumno mío y tal vez a ti te sucede lo mismo, él no creía poder dejar atrás el miedo a hablar en público, pero en cambio ya forma parte de un grupo muy especial de personas que hoy por hoy hace presentaciones sorprendentes, sin temblar, sin tartamudear, con claridad, sin que se le vaya la voz, es decir, cien por cien libre de miedo escénico. En cambio Antonio fue un niño muy tímido, tenía muchos amigos, interactuaba con facilidad en clase, pero en cuanto tenía que salir a decir la lección, a presentar un trabajo, se sentía totalmente bloqueado, o sea, le daba la sensación de que le iba a dar una verdadera crisis de nervios delante de toda la clase. No sé si ahí te suena esa sensación, él temía hacer el ridículo y que sus compañeros le dejaran de lado. Y nunca se había imaginado a sí mismo, jamás se le había pasado por la cabeza, hablar delante de un montón de gente o defender sus ideas con confianza y muchísimo menos ser aplaudido por ello, que es lo que le está sucediendo en la actualidad, porque ahora mismo se dedica a dar conferencias técnicas para enseñar a otros a programar apps. El cambio ha sido radical, pero el miedo se repitió durante muchos años de su vida, tanto en la universidad como mientras estudiaba ingeniería informática, en el momento de participar en los debates de la clase o en las presentaciones se ponía totalmente tenso y no tenía el desempeño que sus compañeros. Incluso cuando participaba en las reuniones de la empresa en la que trabajaba todavía como programador, le parecía un martirio, eso de levantarse de la silla o incluso sentado y presentar ante los demás le hacía ponerse a transpirar y ponerse en una situación terrible. Y el problema no fue solo en la escuela o en la universidad o en el trabajo, realmente le estaba afectando también a nivel personal, no se sentía nada cómodo expresando sus ideas y eso que es una persona entrañable, una persona muy trabajadora, versátil, pero el miedo a hablar en público le ponía en situaciones muy incómodas delante de sus compañeros, de sus profes, incluso de su familia. Y eso que todo el mundo le entendía y le transmitían su afecto y su comprensión, pero en el fondo él se sentía realmente mal, o sea, no le gustaba nada esa situación. Pero como es una persona inteligente y muy capaz, cuando se vio en ese callejón sin salida ya desde hacía tanto tiempo, decidió buscar una solución y transformar su temor en una puerta abierta al mundo y a todas las oportunidades que hasta entonces había dejado pasar y con las que soñaba en realidad. Y ahora la verdad es que es una gozada verle. Sus colegas y sus jefes le felicitan y le aplauden cuando da conferencias. Es un hombre ahora totalmente libre y natural al expresarse. En realidad ya no tiene ninguna barrera para llegar a donde quiera llegar. Y todo eso porque conoció un método único, una manera muy especial de romper las cerraduras de la mente, esas cerraduras que nos atrapan con el miedo y hablar sin estar ansioso, que es el tema del que te voy a hablar en un momento. Fíjate que después de pasar por todo eso, mira lo que dice Antonio, que lo quiero leer para que escuche sus propias palabras. Antes de trabajar con Natalia, mi pánico escénico era tal que no me atrevía a hacer presentaciones. Siempre he sido muy tímido y pensaba que sería incapaz de hacerlo. Gracias a sus técnicas y su capacidad de inyectar confianza, superé esa primera vez con éxito y desde entonces no he podido parar. En 2015 ya di 6 charlas, lo que me ha abierto muchas puertas y ha ayudado enormemente con mi marca personal. Sé que suena difícil y puedes pensar que tú nunca serías capaz de librarte del miedo y lograr hacer presentaciones como Antonio sin el nerviosismo que hoy por hoy te domina, pero te aseguro que se puede. Otro ejemplo, por ejemplo, de una alumna que he tenido que se llama Esther, que había probado de todo antes. Había hecho terapia, había hecho coaching, había leído todo lo que hay por internet, había tomado medicamentos, pero nada le había funcionado. Hasta que ella también encontró el método. Y ahora sus compañeras le preguntan qué le ha pasado. Le dicen, estás más alegre y más luminosa que nunca. Y es que ahora habla con tranquilidad en sus presentaciones y ella se siente feliz. Y por eso me gustaría que te quedaras conmigo hasta el final de este vídeo para que veas como estas personas que al igual que tú padecían un miedo que les impedía alcanzar sus objetivos lograron esos resultados tan impactantes para su vida. Porque el miedo a hablar en público es un enorme obstáculo y puede destruir tu vida emocional, la carrera de muchísimas personas. No sé, te podría pasar como a mi tocaya, Natalia, que declinó optar por una nueva oportunidad laboral, por ejemplo. O Sonia Esperanza, que ha dejado de participar en conversaciones en las organizaciones que colabora y se queda callada para no hacer el ridículo. Y ¿qué pasa? Que eso le limita a participar y a dar a conocer su forma de pensar y sus ideas. Y en realidad a hacer regalos a esas personas que están allí escuchando. Luis, por ejemplo, también quería estudiar Medicina el otro año y sabía que con nervios y con miedos no podría pasar sus estudios. Se le dificultaría enormemente. O María del Pidar, que pedía un empleo por no comunicarse como quería. Porque no sé si te ha pasado a ti. No sé si has notado que las mayores oportunidades de tu empresa o de tu centro de trabajo siempre las aprovecha ese compañero que es más desinhibido, que sabe hablar bien y mostrar sus ideas. Porque según un estudio que publicó en 2015 el Foro Económico Mundial, en media el salario de las personas que hablan bien y que son más extrovertidas es un 54% mayor que el de las introvertidas. La encuesta muestra que el perfil más extrovertido tiene un sueldo promedio anual de 77.000 dólares, mientras que los más tímidos apenas llegan a 50.000. Fíjate qué diferencia. Pero no tiene por qué ser así. O sea, yo con toda la experiencia que tengo te voy a mostrar como cualquier persona, aunque sea introvertida o tímida, puede lograr sentir confianza y expresarse con soltura para que eso no afecte a sus resultados y a sus ingresos. ¿Por qué vas a perder 27.000 euros al año solo por no ser capaz de expresarte con confianza? No tiene ningún sentido. Sobre todo cuando no tienes por qué. Mira, el estudio también dice que las personas más comunicativas son más propensas a convertirse en líderes en su puesto de trabajo y a supervisar equipos más grandes, a tener mayores responsabilidades. ¿Y sabes lo bueno? Que realmente se puede ser un gran comunicador independientemente de tu forma de ser, de tu carácter, aunque seas serio o aunque no te guste ser el centro de atención. Realmente eso no afecta a tu capacidad de comunicación. Lo tengo súper probado. Lo que de verdad influye, lo que de verdad te limita es la barrera que suponen los nervios. Y es que quien sabe hablar en público tiene muchas más posibilidades de éxito profesional y financiero. En realidad se trata simplemente de lograr incorporar las habilidades y las técnicas que uno necesita para presentar bien tus ideas, para crear una buena red de contactos, para que te recuerden y para que te tengan en cuenta los demás. Que te tengan en cuenta a ti y lo que tú aportas, lo que tú, lo que tu mente piensa, tus ideas. En cambio, si no sabes comunicarte bien, pues en realidad estás poniendo en peligro tu carrera y tus objetivos. Yo no sé si tú ya habrás perdido alguna oportunidad, como les ha pasado a los demás, con la que soñabas. Pero yo creo que es hora de no volver a correr ese riesgo nunca más, porque no te sirve de nada. Y luego también es importante que sepas que no eres el único, que le sucede a muchísima gente. Yo misma también lo experimenté al principio de mi carrera y sé exactamente lo desagradable que es la sensación de miedo. Y fíjate que yo había recibido cursos de comunicación, trabajaba en una fantástica empresa y me había preparado realmente bien. Pero el día que me tuve que poner delante, imaginaros yo con 29 añitos delante, de 200 señores encorbatados que me miraban todos serios, me empezó a temblar la voz. Pero totalmente, o sea, se percibía así, miraba así. Y no podía reprimirlo. Era superior a mí, me daba una rabia, un coraje. Estaba en Alcatel, una de las multinacionales en las que trabajé, destinada en Bogotá, en Colombia. Y era la directora comercial y de marketing. Y dentro de mis funciones estaba la de ir de pueblo en pueblo, dando conferencias para explicar el proyecto a las fuerzas vivas de cada localidad. Y la verdad es que tuve que aprender por el camino difícil. Lo pasé horrible. Notaba que me temblaba la voz y eso me desconcentraba, o se me olvidaban cosas que tenía mucho interés en contar. Entonces cada presentación me salía de una manera y llegué a pensar de verdad que ese era el único camino posible, que había que pasar por ese calvario. Me fastidiaba un montón no tener el control. Yo practicaba todos los días. En esa época, de hecho, tuve que hablar en público tres veces por semana y aún así mi corazón latía fuerte, me temblaban las manos y todavía me sentía a veces cohibida y con poca claridad mental, después de 200 conferencias. Por eso cuando luego empecé a impartir cursos de oratoria en las empresas y me encontré con personas que lo pasaban hasta peor de lo que lo había pasado yo y que los nervios eran la principal barrera para enseñarles a hablar con confianza y hacer presentaciones de impacto, sentí que necesitaba dar con un método que hiciera el camino mucho más corto y más sencillo, porque no tenía ningún sentido que les costara como a mí 200 conferencias de prueba y error hasta lograr expresarme con naturalidad. Y he pasado muchos años estudiando, trabajando y buscando una manera de librar a las personas de esa sensación de pánico. De hecho, me despertaba y me dormía pensando en técnicas para deshacer el miedo, para pulverizarlo, que dejara de existir. Leía sin parar, practicaba con mis alumnos todas las técnicas que encontraba y además, como conferenciante, yo misma me ponía retos cada vez mayores para probar en mí todo lo que había investigado. Y gracias a ese trabajo tan intenso, tanto de estudio como de campo, ahora me levanto delante de mil personas o me pongo delante de las cámaras de televisión con la seguridad de que voy a transmitir exactamente lo que deseo, con tranquilidad, con calma y logrando lo que me he propuesto, mis objetivos. Pero no se me han olvidado los temores iniciales, porque ahora que conozco bien la forma de superarlos, quiero compartirla contigo para que tu camino hacia tus metas te resulte mucho más corto y más sencillo. En todo este proceso he descubierto algo que nunca había imaginado. Me di cuenta de que realmente existen técnicas muy específicas y eficaces para perder el miedo a hablar ante los demás. De hecho, ha sido como si el método fuera surgiendo en co-creación con mis alumnos, porque además en general las personas están muy ocupadas, entonces tuvimos que encontrar la manera de que esas prácticas fueran sencillas y fáciles de utilizar en el día a día. A base de pruebas, estudios, análisis, prácticas, he estado creando en los últimos 25 años un método para destruir ese temor que tanto me había atormentado y que podía haber llegado a destruir mi carrera. Mi motivación era que yo había superado el problema, pero veía a mis alumnos que padecían lo mismo o más que yo. De hecho, una chica se me cayó en medio de clase y no lograban avanzar solos. Incluso vi como algunos perdían grandes oportunidades e incluso eran despedidos por no convencer a los demás de sus ideas. Y me sentí realmente mal, porque yo quería ayudarles de una manera mucho más eficaz. Por eso, cuando recibo correos como el de Luis Fernando, siento que todo este proceso de verdad ha merecido la pena. Te lo voy a leer para que veas lo que dice Luis Fernando. Me dice, doctora, buenos días. Le cuento que cada día es mejor y ya estoy venciendo el miedo. Le cuento que gracias a usted me encuentro feliz, dichoso porque estoy logrando mis objetivos. Lo que me está sucediendo es lo más lindo. Y créame que soy sincero en contarle los logros que he tenido desde que la encontré. La verdad es que es precioso leer este tipo de testimonios. Y eso también es lo que me animó a empezar a hacer entrenamiento personalizado con los casos más graves. Y a probar de forma individual y en una secuencia específica las técnicas que había investigado. Y me di cuenta de que les ayudaba muchísimo. Tuve resultados espectaculares. Y empecé a escribir sobre el tema. Escribí en mi blog un artículo que hablaba de eso y para mi sorpresa tuvo y sigue teniendo muchísimas visitas. Recibía una lluvia de comentarios. En pocos días, según los subí, más de 200 personas hicieron diferentes comentarios. Y la mayoría me hacían una pregunta. O sea, me decían ¿hay alguna fórmula para perder el miedo a hablar en público y empezar a presentarse bien? De hecho, ese post fue tan 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 exitoso que fue compartido más de mil veces en Facebook y leído por cientos de miles de personas de diferentes países. El resultado es que el número de personas que me buscaban comenzó a crecer y me transformé en una de las mayores bloggers en el arte de hablar en público en España. Sin embargo, la demanda y la duda de la gente era tan grande que solo con el blog no era suficiente para ayudarles. No daba abasto. Necesitaban más ayuda para seguir adelante y lograr lo que tanto soñaban. Así que a partir de ahí me dediqué también a escribir libros que abordaban el miedo a hablar en público y las formas más eficaces para deshacerse de él. Y con la publicación de mis libros sobre este tema me transformé en la autora de tres bestsellers en Amazon. Vino casi solo y la verdad es que cumplió su objetivo porque pude compartir los secretos del arte de hablar en público con los lectores y la recepción fue tan buena que mis libros estuvieron siempre en el top 10 de economía y empresa. Desde entonces miles de personas vinieron a hablar conmigo por email o a través de comentarios, incluso personalmente, y me decían que sus vidas se estaban cambiando para mejor y que estaban surgiendo más oportunidades de ascenso en su carrera, como el caso de Orfeo. Te voy a leer el caso de Orfeo. Mira, dice, siempre he querido romper el miedo a hablar en público. Los miedos, las taras y las vergüenzas venían conmigo. Quería superarme y no podía. Y quizás no lo pueda completo en el futuro, pero leer este libro me ha liberado de muchas cadenas. Tampoco volveré a ser el mismo. Definitivamente soy mejor. Fijaros que solo con el libro ya era definitivamente mejor. Luego veremos más cosas sobre eso. A veces me parece mentira o demasiado bueno para ser verdad, pero es que es lo que ha sucedido y me encanta que sea así y que haya forma de que la gente lo consiga. Otro ejemplo es el que me dejó muy emocionada es el de José. Mira lo que dice José. Después de leerlo con detenimiento, he recordado tantos momentos que en mis presentaciones me preguntaba por qué hoy he visto caras satisfechas con el auditorio y otros días los he visto escapar y no han hecho ni una sola pregunta. Y este libro me ha dado la clave para entender el comportamiento del auditorio como consecuencia de mis errores. En el futuro creo que podré corregir los errores y tener mucho más éxito en mis presentaciones. No me digas que no es una gozada escuchar cosas así. Pero todavía muchas personas seguían buscándome para pedirme una ayuda más profunda, más sostenida para superar el miedo a hablar en público. Y cuanto más aprendía y mejores resultados tenía con mis lectores y con mis alumnos, más quería compartir con ellos y que todos tuvieran acceso a las nuevas técnicas que habían quedado fuera del libro, como las de realidad virtual, por ejemplo, que he descubierto después y muchas otras. Y a pesar de obtener resultados muy positivos, como has visto, a través de mis conferencias, de mis libros, de mis artículos y de ver que muchas personas ya estaban ganando más y muy felices en sus carreras, yo quería encontrar una manera más rápida y directa para ayudar a más gente y de una manera todavía más eficaz. Y en aquel entonces me puse como objetivo ayudar a 100 personas o más al mes porque no quería ver pasar a otros por lo que pasé yo y todas las personas que había visto sufrir por tener miedo a hablar en público. A partir de ahí me di cuenta de que a través de vídeos en los que hablaba directamente a la persona y a través de ejercicios y audios en los que les ayudo a analizar y a entender su caso particular, logro ese propósito más rápido y de una manera más didáctica, porque puedo hablar más abiertamente, dar más ejemplos, responder a dudas, enriquecer la experiencia de mis alumnos con las que otros que ya han pasado por ahí y compartir con ellos todo lo que he aprendido en tantos años de la forma más rápida y sencilla posible. Fue entonces cuando desarrollé mi método envidio, el que te he comentado que Antonio y otras 5.000 personas conocieron para ponerle un punto final a sus miedos. El método AME comunicar, adiós al miedo escénico. Este curso en línea ha sido diseñado para personas que desean como tú, superar el miedo, presentarse con seguridad y lograr mirar al público e interactuar con él. Personas que desean convertirse en estupendas profesionales, que defiendan sus ideas donde quiera que vayan, sin temor a mirar o a oír comentarios negativos en la platea, tranquilos, seguros. Y con este curso exclusivo, todos esos profesionales, que ahora son los mejores en lo que hacen, pudieron aprender cosas que nunca imaginaron que aprenderían en tan poco tiempo. En primer lugar, porque está basado en la mano, en primer lugar se conocieron más a ellos mismos y los puntos más importantes que tenían para expresarse con soltura, cada uno los suyos, con soltura, con ligereza, sin temor, porque no sé si sabes cómo funcionan los mecanismos del miedo y cómo te pueden dominar. El secreto es detener lo que yo denomino la espiral de angustia y ponerle un punto final para que puedas seguir adelante y hacer una presentación excelente. Y todo eso es lo que puedes aprender en el módulo 2 de Ame Comunicar, que es el anular y que representa esa argolla que nos ata al miedo, pero que también representa la parte bonita, el anillo, que es tu compromiso contigo, para dejarlo atrás. Es un compromiso fundamental, porque si tú perseveras, yo te garantizo el éxito. Ellos vieron también cómo hacer un cambio 100% eficiente y comenzaron a hacer los ejercicios que cambiaron sus posturas mentales y sus posturas físicas cuando tenían que hacer una presentación. En el módulo 3, el índice, encontrarás indicaciones y ejercicios muy fáciles y eficaces de visualización, de respiración, de ensayo, porque no sirve de nada ensayar si uno no sabe de qué forma hacerlo para que el miedo no ataque de nuevo. Luego estaría el meñique, que es el módulo 4. Que tú, así como todos mis alumnos, también aprenderás cómo actuar bajo tensión ante los riesgos y situaciones imprevistas. Cómo garantizar la seguridad completa en esos momentos cruciales. Y en el quinto módulo, que es el corazón, verás cómo es posible convertir tu miedo a hablar en público en placer escénico, en amor. De verdad, porque comunicar bien es un acto de afecto. Afecto por la audiencia, afecto por el mensaje y afecto por uno. Porque el miedo a hablar en público es una verdadera crueldad contra uno mismo, sobre todo sabiendo que hay una forma de evitarlo. El amor, para mí es una de las claves para sentirse bien delante de 8, de 80 o de 800 personas. Porque realmente puedes hacer presentaciones sorprendentes que ni tú mismo lo vas a creer. Te imaginas a todos aplaudiéndote de pie tras una conferencia inolvidable en la que darás lo mejor de ti para ellos, esas personas que están allí para verte. Realmente se trata de un acto de afecto. Y te digo que es increíble cuando sucede. ¿Por qué te animo a seguir escuchándome? Porque antes de mostrarte las 5 razones que llevaron a mis 5.000 alumnos a tomar la gran decisión para sus vidas de seguir el método a mi comunicar, creo que tengo que presentarme un poquito mejor. Bueno, como ya te he dicho, soy Natalia Gómez del Pozuelo, soy licenciada en Ciencias Empresariales y estoy especializada en Marketing por la Universidad de Berkeley, que es una de las más prestigiosas de California. Pasé 15 años trabajando en grandes multinacionales como Carrefour o Alcatel y hace ya casi 10 años que estoy estudiando y trabajando constantemente para ayudar a las personas que no pueden hablar en público sin sentirse frustradas o con pánico. He hecho muchísimas conferencias, como un TEDx que hice, he podido ayudar a cientos de personas a lograr una seguridad que nunca pensaron que iban a tener para presentarse totalmente libres de miedos a hablar en público. Y me gustaría hacerte una pregunta. Si tuvieras que hacer una presentación para tu jefe mañana mismo, ¿crees que estarías 100% con seguridad? Si tus respuestas no o has dudado, me gustaría enseñarte la mejor manera de cambiar eso, de ganar la atención y el respeto de los demás y de hablar como nunca te habías imaginado que pudieras. Creo que te gustará perder el miedo de una vez por todas en unas 4 o 6 semanas y conseguir lo que te propongas. Un ascenso, el reconocimiento de tus jefes o eso que has estado buscando durante tanto tiempo. Tú sabes lo que es. Así que te voy a enseñar 5 razones, entre tantas otras que llevaron a mis 5.000 alumnos a tomar la buena decisión de iniciar mi método exclusivo a me comunicar adiós al miedo escénico. La primera, ver las clases online sin tener que desplazarse ni estar delante de un profesor durante horas que nunca pasan para conocer todos los contenidos. Podrás verlas en tu smartphone, tu tableta, ordenador, en el momento que desees, en el trabajo, en el transporte, en cualquier lugar, 24 horas del día a tu disposición. La razón número 2. Mi método también puede ser visto por ti tantas veces como desees. Es decir, si no has entendido bien alguno de los módulos o no has podido prestar mucha atención mientras lo veías o si crees que el ejercicio no te ha salido del todo bien, con solo volver al contenido que has perdido y verlo de nuevo, ya está. De hecho, muchos alumnos lo hacen. Así, cuando publico una nueva técnica que acabo de probar o algún truco que me ha funcionado especialmente bien con otros, estará a tu disposición de manera inmediata. El motivo número 3. Que a me comunicar, además de su contenido teórico ameno y sin aburrimiento para que entre fácil, tiene ejercicios prácticos que te enseñarán las técnicas que he creado específicas y exclusivas para combatir la timidad frente al público. Verás cómo controlar la respiración sin sentirte sin aliento o sin palabras, calmar tus nervios, dejar de temblar o sentir palpitaciones y dominar los mecanismos de miedo. Todo eso romperá tus bloqueos mentales para siempre. El motivo número 4. Es que yo como especialista en el arte de hablar en público siempre estoy cerca de mis alumnos para echarles una mano durante su aprendizaje. Entonces, si tienes alguna duda sobre cómo controlar los momentos de ansiedad antes de presentarte o si quieres aclarar algún módulo que no has entendido bien o algún ejercicio como el de la respiración o el de las coletillas, yo estoy aquí para ayudarte. El motivo número 5. Es que para mis alumnos más tímidos tiene una ventaja más y es que no es necesario asistir a las clases con otras personas observándote. No tienes que ir a un lugar o a una reunión llena de gente que te está mirando para aprender estas técnicas. Es decir, no te sentirás el centro de atención hasta que no estés 100% preparado para ello. Vas a evolucionar por ti mismo a caminar una parte del trayecto con tus propios pies y con mi ayuda a tu propio ritmo. Pero con métodos de ensayo que son... que sirven para prepararte para hacerlo ante otros y que te enseñen a hacerlo con calma cuando decidas que estás en condiciones de intentarlo. Lo que está claro es que los resultados llegarán más rápido si decides cambiar tu historia ahora. Como le pasó a Luis, mira. Lo que me dice Luis. Estoy feliz porque estuve en reunión hoy con la junta directiva y mi informe fue casi perfecto sin temor y sin sudoración. Recibí muchas felicitaciones gracias a su ayuda. Le cuento que la encontré por casualidad y esto es lo mejor que me ha sucedido en la vida. Vi los vídeos y qué gran ayuda. Nunca pensé que sería tan fácil. Me salvó la vida. No encuentro palabras para agradecer tan importante ayuda. Gracias, mil gracias. Pues si como Luis quieres perder todo el miedo a hablar en público de una vez por todas, creo que te estás dando cuenta de que el método AME comunicar adiós al miedo a hablar en público es para ti. Yo lo sé y creo que tú también que este método que he diseñado te permitirá eliminar el malestar, la timidez, poner fin a todo ese nerviosismo que te impide hablar y eliminar el temor que tienes a presentarte en público. Igual te estás preguntando lo que debe costar lograr resultados tan significativos en tu carrera como le ocurrió a Antonio y a cientos de alumnos que ya he tenido. Pero como mi objetivo es ayudar a las personas como tú a superar el miedo y lograr un mayor éxito en su carrera o en lo que te propongas, mi método no va a costar ni una décima parte del valor que estás imaginando. Si uno piensa en mi caso entre la cantidad de horas que he pasado dedicándome a leer libros y estudios de los mayores expertos, lo que he invertido en conferencias y cursos con tarifas de 1.000 euros o más para cada uno de los foros internacionales a los que he asistido, con los gastos de hoteles y demás, haciendo las cuentas son bastante más de 20.000 euros fácilmente. Y por supuesto que no tengo intención de cobrarte un valor tan alto. Mi método completo consta de 5 módulos y 53 videoclases, además de una sorpresa muy especial para ti. Y el coste es 10 veces menor que si hicieras sesiones individuales conmigo. Pero como sé que has venido hasta aquí y realmente necesitas mi ayuda, voy a ofrecerte todo por un valor un poco más bajo todavía. Y he preparado un descuento especial que está disponible el día de hoy y que tienes un poquito más abajo. Estoy segura de que con mi método obtendrás los mismos resultados que una de mis exalumnas, Almudena, que también se libró del miedo a hablar en público y su calificación en el proyecto final fue excelente por haber defendido tan bien su presentación final. Mira lo que dice Almudena. Hace tres años tuve la oportunidad y la suerte de conocer a Natalia. Estaba en mi último año de carrera y se acercaba la fecha de presentar mi proyecto final de grado, por lo que decidí realizar un entrenamiento para hablar en público. No solo me ayudó en lo personal, que me dio claves para conocer mis puntos débiles y fuertes y dirigirlos para siempre mejorar como persona y dejar el miedo a un lado, sino que también me ayudó profesionalmente. Me enseñó trucos que a día de hoy sigo utilizando y que me han beneficiado a lo largo de mi carrera, enfocada a la comunicación y la publicidad. También me dio las claves para hacer buenas presentaciones y la motivación necesaria que todo coach debe ofrecer para que la persona que asiste saque lo mejor de sí. Gracias al trabajo que realizamos juntas, obtuve una de las mejores calificaciones en mi proyecto final de grado, por lo que no puedo más que animar a todo el mundo que tenga miedo escénico o necesite mejorar la ponencia, a asistir a su curso y no me cabe duda de que os ayudará a combatir el miedo escénico que impide dar lo mejor de uno mismo. Igual que Almudena, tú también puedes aprender todos los secretos para hablar en público a partir de hoy. Basta de perder el tiempo con consejos que no dan resultado. Ha llegado tu momento el de seguir un método que te garantice el hablar en público sin miedo y sentirte libre. También tengo que decirte dos cosas muy importantes. La primera es que me gusta hacer las cosas con mimo y con todo el cuidado. De hecho, mi equipo y yo nos preocupamos para atender a los alumnos de la mejor forma y tener buenos resultados. Y es posible que decida cerrar el carrito de ventas dependiendo de los momentos en que haya mucho volumen. Por eso no puedo asegurarte que el carrito seguirá abierto todo el tiempo. Entonces, si crees en mi método y quieres perder el miedo de hablar en público de forma rápida, no tires por la borda esta oportunidad única de obtener lo que tanto deseas y hacer presentaciones excelentes siempre. La segunda cosa que quiero que sepas es que confío tanto en mi método que tienes mi compromiso de que si no te ayuda te devolvemos el 100% de tu dinero. Cero burocracia y sin ninguna pregunta. Tú tendrás 12 meses para aprovechar todo el contenido que he preparado especialmente para ti y elegir el mejor momento para iniciar tu andadura a fin de superar el miedo a hablar en público. Te garantizo que el riesgo es todo mío. Si empiezas el método a me comunicar y en 7 días descubres que no está hecho para ti te devolveré el 100% del valor. Es decir, tú tienes 7 días consecutivos para iniciar el método y decidir si es lo suficiente en mente bueno para ti. ¿De acuerdo? Yo creo que si has llegado hasta aquí es porque estás realmente interesado en realizar presentaciones extraordinarios para todos los que estén ahí. y te aseguro que estoy muy satisfecha y por eso te quiero hacer un regalo. Bueno, mejor dos regalos porque como estoy absolutamente convencida de que te vas a librar del miedo y que serás capaz de presentar con confianza para cuando hayas superado el pánico al público he preparado dos cursos completamente exclusivos para mis alumnos. Uno se llama Bases para una buena comunicación en el que aprenderás los fundamentos para exponer mejor tus ideas tus proyectos para conquistar la atención del público y para tener más influencia. Y el otro curso es para hacer presentaciones de impacto. En este segundo curso en vídeo que te regalaremos vas a aprender a crear una presentación que produzca impacto y sea memorable y todos los elementos y secretos que tienes que tener para que sea un éxito y digna de una calificación máxima. Y no tendrás que pagar ni un euro más por estos dos cursos adicionales solo el valor del método AMECOMUNITAR. ¿Ya has tomado tu decisión? Haz como las 5.000 personas que han descubierto los secretos para hablar en público y ahora tienen todo el reconocimiento. Recuerda yo he pasado por lo que estás viviendo hasta ahora y sé lo difícil que es superar la barrera de ese temor que perjudica a tanta gente. Pero como Antonio Almudena Esther Luis y muchísimos otros tú también puedes romper todos los bloqueos de la mente a través de ejercicios prácticos que te harán respirar mejor sentirte más tranquilo y aprender todos los elementos para hacer una gran presentación. Mi objetivo sigue siendo ayudar a 100 personas al mes y me encantará que formes parte de ese grupo especial que logra vivir libre del miedo y de la timidez y así poder de verdad aportar valor a los demás así como a ti mismo. Estoy segura de que el método único a me comunicar es el rumbo correcto para lograr eso que tanto deseas. Te animo a llevarte a casa mi método completo con 53 vídeos y otros dos cursos totalmente gratis que complementarán tu experiencia y aprendizaje. Todo sin cuotas ni nada. Es un solo pago. No pierdas más oportunidades. Haz clic en el botón que hay abajo este vídeo y pierde el miedo a hablar en público para siempre. Nos vemos en nuestro curso. Un abrazo y hasta pronto.